Nos está costando conseguir tanque lleno, hay estaciones de servicio que te echan 100, 200, 300 litros y bueno, los tanques para salir un camión de viaje vaya donde vaya, los tanques son de 500, 600 litros y bueno, hay que hacer cola, hay que ir a dos estaciones de servicio o ir, cambiar de turno, una cosa así, pero bueno, en la ruta también está complicado, en la parte de San Luis prácticamente no hay y si hay hay que esperar que venga el camión y bueno, hacer cola, pero bueno, está faltando, no a la altura de parar los camiones, pero está costando conseguirlo, ¿cierto? Bien, ¿en San Juan la situación es mejor o peor que en San Luis? No, no, San Juan está un poquito mejor, Mendoza está un poquito peor, aparte que son, ya tienen la de Pibería, lo que pasa es que depende del tráfico de camiones que haya, es la necesidad que hay, ¿no es cierto? Mendoza, San Luis tiene mucho tráfico de camiones internacionales que todos cargan en la Argentina.